Se abrieron los sobres de esa licitación pública por un valor de 3.990.000 pesos a través del programa Más Comunidad. En esto hay que agradecer al gobierno de Omar Perotti, que es la segunda vez que nos otorga fondo para la compra de cámaras. Ya anteriormente tuvimos 3 millones, con las cuales compramos las cámaras lectoras de patentes, servidores y demás. Bueno, esta licitación, por eso el valor que te dije anteriormente, es para compra de 39 cámaras fijas, 7 cámaras domo, un servidor, licencias y discos rígidos. Bueno, esperamos ahora, una vez abiertas todas las ofertas, tratar de llevar adelante todo el proceso administrativo para adquirir los elementos lo antes posible. Con esta nueva licitación, más o menos, ¿en cuántas cámaras quedaría el centro de monitoreo? Actualmente tenemos 191 cámaras en 7, 13 puntos. Sumando estas 40 más, estaríamos cerca de las 240 cámaras, cercano a ese número, más las que vamos a incorporar del parque, eso se retrasó un poco. Pero bueno, la clara decisión del Intendente Luis Castelano de seguir fortaleciendo todo el sistema de prevención, sabemos que con más cámaras de seguridad vamos a tener seguramente más oficio para la parte investigativa, así que esa es la colaboración que hacemos siempre con la justicia. Sumado a los programas que ya tenemos, como nos dejó en alerta, y que ahora estamos evaluando a futuro el programa de biovigilancia público-privado, donde queremos incorporar también las cámaras de las propiedades que den del privado a la vía pública. Entonces, bueno, es un proyecto que estamos en estudio, ya tenemos un proyecto de ordenanza, lo está estudiando la Cámara Rafalina de Seguridad Electrónica a través del centro comercial, estamos esperando la devolución de ese convenio, a ver cómo lo están viendo ellos, y después, bueno, hay que pasar en los siguientes pasos. Más de 100 cámaras, digamos, más de 100 puntos estratégicos, digamos, prácticamente no hay un punto en la ciudad donde no tenga una cámara, digamos, eso es un paso adelante en la seguridad, Maxi. Sí, a ver, son cámaras que estamos poniendo en casi todos los barrios, sabemos que tenemos una cámara en cada uno de los barrios de la ciudad, queremos seguir fortaleciendo el sistema de prevención, obviamente, si pudiéramos poner muchas más cámaras, las pondríamos, entonces, bueno, tratamos de optimizar lo máximo posible los recursos que tenemos existentes, como yo siempre digo, vemos, establecemos los puntos de acuerdo a las reuniones que tenemos con los presidentes vecinales, que todas las noches, los días de la semana nos estamos reuniendo, sumado a lo que también tenemos de instituciones, y obviamente, de la información que tenemos, tanto de la mesa de coordinación institucional, el comando unificado, donde son los espacios donde se habla pur y exclusivamente de cómo viene semana tras semana trabajando operativamente toda la fuerza de seguridad. Entonces, de acuerdo a esa evaluación, vas eligiendo los puntos y tratamos de sacar la máxima productividad posible.